Yo soy un árabe árabe Sin tu única yo soy árabe Bendecido como un árabe Trastornado como un árabe Yo soy un árabe 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 venezolano soy yo Usted solo es uno del montón Árabe árabe dímelo Yo soy un árabe árabe Sin tu única yo soy árabe Bendecido como un árabe Trastornado como un árabe 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 venezolano soy yo Usted solo es uno del montón Árabe árabe dímelo Yo soy un árabe Tus intenciones ya las puedo ver No quiero decir que tengo poderes pero la intuición te dice que es lo que hay Ven, 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 dímelo pues Ya no me pares nuestra guerra Nigga, lo siento, no soy terrorista pero soy la quinta parte de tu sien La gente me escucha y luego se queja y traigo palabras como rema Ya que los demás son fecas, solo son falsos profetas Traigo la flama del cielo, no hay desespero, mi flow se concreta Mi vida ya está completa, pa'l carajo la tristeza Sueno muy fácil con letras trifásicas mientras fracturo tu cráneo Rimas cual látigo cuyas son ácidos para los diques son sabios Chicos muy sanos siempre preparados para lo que ignora y son barirón Viven enganchados porque su pasado fue el lazo de lo que no conseguió Yo soy un árabe, árabe, sin túnicas yo soy árabe Bendecido como un árabe, trastornado como un árabe Yo soy un árabe, 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 venezolano soy yo Usted solo es uno del montón, árabe, árabe, dímelo Yo soy un árabe, árabe, sin túnicas yo soy árabe Bendecido como un árabe, trastornado como un árabe Árabe, 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 ay, árabe, venezolano soy yo Usted solo es uno del montón, árabe, árabe, dímelo Yo por todos los kilos, ando tipo como Zamba Chale, guanti, vale el mío, activo por si a la mosca Quedarme pegado, eso no es lo mío Tu jeba que me vi se pone tonta y me pica torta y yo solo sonrío Porque ella se pone muy crazy y yo listo pa' darle sin mercy Ella se enamoró de mi prosa y yo por diversión solo le di Del desierto ni gaso en la pexi, contaremos sin hacer streaming Ando por Eva con todos los kinkins, siempre esperando que llegue el ring ring Activo esperando que ya suene el ring ring Hay un poquito de mar y un vasito de límite Ya, la niña educada sé que quiere un fitting Yo soy un árabe, árabe, sin túnica yo soy árabe Bendecido como un árabe, trastornado como un árabe Yo soy un árabe, 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 venezolano soy yo Usted solo es uno del montón, árabe, árabe, dímelo Yo soy un árabe, árabe, sin túnica yo soy árabe Bendecido como un árabe, trastornado como un árabe Árabe, 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 venezolano soy yo Usted solo es uno del montón Árabe, árabe, dímelo Ya, uh, versión Allen, nigga Ey, ya, ey A-L-D-M-E-M-U-S, nigga Ey, dímelo karma Yo soy un árabe, árabe Yo soy un árabe, árabe Uh, y ya El chamito partiéndola en el trap La versión del género Ya, dímelo Valde Cocinando la magia Aldrey Saben que somos las tiadas Ya, escandalosos